Hola, soy Margarita, tu chat de Bienestar Colsanitas. Hoy vamos a hacer una torta, un postre, un pastel o un ponqué, como quieras llamarlo, con un ingrediente que es muy cercano a nosotros, que hace parte de nuestra historia y por supuesto lo consigues en la despensa colombiana. Vamos a hacerla de maíz, vamos a desgranar la azorca fresca y vamos a hacer una torta que te va a fascinar, comencemos. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir, posiblemente los tienes en casa, recuerda que las cantidades y la lista las encuentras en todas nuestras publicaciones. Y lo mejor de todo, no es lo rica que te va a quedar, sino también lo fácil porque se hace en licuadora. Mezclamos todos los ingredientes, procesamos y ve prendiendo el horno a 180 grados. Pero para mezclarlos hay un paso que debemos seguir para que te quede perfecto. Esto es lo que debes hacer. Comenzamos con los líquidos y encima van los secos, de esa manera se va a procesar parejo y no nos van a quedar grumos. Ya tengo los huevos ahí y ahora le vamos a agregar mantequilla fundida y leche condensada. Unas gotitas de vainilla para perfumar y los granos de maíz frescos y limpios. Y ahora le ponemos los secos. Yo en este caso estoy usando harina de arroz, puedes usar harina de maíz, harina de trigo o harina de avena o la que quieras. Estoy haciendo este postre sin gluten para que tú decidas cómo lo quieres. Harina, una pizquita de sal que potencia los sabores, polvo hornear y bicarbonato. Y volvemos a licuar y ya está nuestra torta. Tengo un molde engrasado, tengo el horno precalentado y ya tengo la masa lista y simplemente vamos a llenarla. Nunca llenes el molde hasta arriba porque acuérdate que como tiene polvo hornear y bicarbonato se va a crecer para que no se te riegue y se te salga del monte. Hay dos formas de hornearla. Directo en el horno, como un pastel normal o como si fuera un flan al baño maría que es como lo quiero hacer yo en este caso para que me quede con esa textura que me fascina del flan como cremosa. Y por eso metí el molde de la torta dentro de otro molde. Y tengo agua caliente, así que por el lado le vamos a poner aproximadamente unos 3 centímetros, 4 centímetros de agua caliente para llevarlo al horno. Aproximadamente 45 minutos después de meterla al horno, ya quedó cocinada, simplemente métele un palito y cuando te salga limpio o la punta de un buchillo es porque ya está. Lo sacas del horno, lo dejas enfriar y lo desmoldas. Se me ocurrió servirla con salsa inglesa en Escuela Bienestar Cocina, te voy a enseñar a prepararla y unas almendritas fileteadas encima para decorar. Si te gustó esta receta y la quieres preparar en casa, no te olvides de visitarnos en BienestarColzaretas.com y suscribirte a nuestro canal. Y seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda que ahí vas a encontrar la lista y la cantidad de cada uno de los ingredientes que usamos para esta riquísima torta de maíz. Sígueme y cuéntame cómo te fue. En realidad te la recomiendo para el desayuno, para la tarde, para el postre, para antes de dormir. Es deliciosa y la puedes comer a cualquier hora del día y seguro vas a estar muy feliz. Y me voy, me voy con una frase espectacular del poeta y político cubano José Martí que dice, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Buen provecho.